va a decidir si el ejército debe regresar a los cuarteles. Esto lo puntualizó Tomás Cerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, luego de participar en el seminario La Defensa Nacional del Estado Mexicano, ciclo 2016. Cerón de Lucio informó que como Consejo de Seguridad Nacional están haciendo algunas observaciones a la ley de seguridad, pero será legislativo el que decida si las Fuerzas Armadas regresan a sus cuarteles o continúan en las labores de seguridad. Lo están llevando en el Congreso, ellos están litigando y en su momento decidirán qué hacer. Nosotros estamos haciendo la propuesta de lo que se va a plantear Índico. El funcionario señaló que ellos en particular están revisando la ley de seguridad nacional y es en lo que van a estar trabajando. Luego de la emboscada por un grupo armado a efectivos del ejército que dejó un saldo de cinco soldados muertos en Culiacán, Sinaloa, Tomás Cerón de Lucio mencionó que se están tomando medidas para realizar patrullajes y evitar que suceda otro evento igual.